Hola, hola a todos mi gente, bienvenidos a mi canal, estamos aquí para el reto de los estados de final del Mundial de Qatar, vamos a tirar para Francia, con Oliver Giroud, sin carrera, toma 8, Antoine Griezmann, ahí va el tonito, el principito, el principito Griezmann, mueve, venga, Usman Dembélé, Usman Dembélé, que poquito ha faltado, Ahora va, Chubabini, ahí va, Ariel Chubabini, 7, vamos, Kunde, Venga, Mbappé, Kylian Mbappé, va a llegar hasta aquí para romperla, 8, bien, Kimbembe, Toma, ha tocado, 8, bien, 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 bien Francia, Un poquito Griezmann, Muele, Muele, ¡Gracias!